¡Hola y bienvenidos a mi juego del mes! Vamos de lleno a ver las ruedas, el calendario del tablero de Zolkin, el calendario Maya. ¿Cómo funcionan estos engranajes y qué representan? Os decía ayer que la parte más vistosa del tablero es esta rueda central, que es el propio calendario. También os había dicho que el calendario se dividía en cuatro días de cosecha, al fin de cuentas el juego dura una vuelta entera. Si nos situamos, fijaos en esta flecha para indicar que esta es la fecha actual, si nos situamos con uno de los lados que aparece en verde, tenemos dos opuestos, dos en verde, dos en marrón, que serán los días de comida, de los que ya hablaremos con un poco más de detalle. Bueno, pues si nos situamos en uno de estos, el calendario girará, tengo aquí una flecha para indicar en qué sentido. Cuando lleguemos al primero marrón, habrá pasado un cuarto de la partida. Cuando lleguemos al otro azul, azul verdoso, ha pasado media partida. Aquí es cuando entran en juego los edificios de Era 2. Cuando lleguemos al segundo marrón, hemos pasado tres cuartos de la partida. Y cuando lleguemos nuevamente al verde original, se habrá acabado la partida. Ha dado la vuelta entera y ha pasado un año. Este calendario central que da vueltas hace, como veis, que giren estas otras ruedas que tenemos aquí. Y estas ruedas representan cinco ciudades o cinco poblaciones que están cada una dedicada a un aspecto para este juego. Os las voy a explicar con un poco de calma para que veáis cómo funcionan. Pero antes de nada decir que los jugadores tendrán a su disposición unos cilindros que son lo que representan a sus obreros. Estos cilindros se colocarán, ya veremos el turno, pero se colocarán en estos pequeños agujeros para indicar que se ha puesto en una de las ruedas de una de las ciudades y siempre tienen que colocarse en el cero o en el número que esté libre más bajo. Por ejemplo, el azul colocaría aquí en el cero y ahora el rojo, si quiere colocar aquí, no puede colocar en el cero porque está ocupado, tendrá que colocar en el uno, en el primero más bajo. Esto llevará un coste, pero del turno ya hablaremos. Que sepáis que se colocan los cilindros y, lógicamente, a medida que el calendario se mueve, los cilindros se van desplazando, moviéndose por cada uno de estos números y otorgando cada vez mejores o más beneficios a su dueño. Pero su dueño tendrá que retirarlo antes de que dé la vuelta entera porque será expulsado de la rueda. Bueno, pues ahora sí os explico cuáles son las cinco ciudades. En primer lugar tenemos una ciudad verde que es Palenque. Palenque es un pueblo que nos proporcionará comida y un tipo de recurso que es la madera. En la primera de las casillas, que es de color azul, aunque aquí aparece maíz, que al final es lo que vamos a utilizar como moneda de cambio en el juego, el maíz, que lo usaremos para alimentar a nuestros trabajadores y también como medidor, entre comillas, de riqueza, se puede obtener, digamos, en el agua. No es que el maíz crezca en el agua, pero esto representaría la pesca, que siempre está disponible. Pero para no liar a los jugadores, se representa con maíz. Digamos que el maíz representa toda la comida. Por tanto, en esta casilla siempre tendremos maíz disponible. Es obtener comida pescando. En las demás, que van desde aquí hasta aquí, la cosa cambia. Tenemos unas fichas, yo os las había enseñado, de maíz, que se colocarán según el número de jugadores. Con dos jugadores se colocarán dos fichas de maíz en cada una de estas casillas. Con tres jugadores se colocará una más en cada una de las casillas aquí, que indica tres o más. ¿Vale? Tendríamos más. Y con cuatro se pondrán las cuatro. Además, en estas tres tenemos que poner también fichas de madera encima de las fichas de maíz. Tapando el maíz. De esta manera, los obreros que quieran recolectar maíz tendrán que quitar una de las fichas de maíz para coger ese maíz. Si mi obrero quiere recolectar maíz en esta posición, ya veremos en el turno cómo es, tendrá que quitar una de estas fichas y entonces podrá llevarse el maíz. En este caso, cuatro de maíz. Si lo hago una vez más, quito otra ficha, me llevo otros cuatro de maíz. Pero ya no puedo hacerlo ninguna, una tercera vez, porque ya no hay más maíz aquí. Y de esta manera, esta casilla queda normalmente inutilizada. Y en las que tienen madera, nos dice que podemos obtener cinco de maíz o dos de madera. O siete de maíz, tres de madera, nueve de maíz, cuatro de madera. Pero no es a nuestra elección. Porque aquí lo único que vemos ahora mismo es madera. Así que primero hay que quitar una de madera para obtener dos de madera. Y en una siguiente ronda, podremos quitar el maíz para obtener maíz. O si queremos, podemos quitar la otra de madera, según lo que nos interese. Así que de esta manera, tendremos también limitaciones en recursos. Porque cuando agotemos todas las fichas de madera y todas las fichas de maíz, habremos devastado toda esta zona de palenque. Y solo podremos obtener maíz aquí, pescando. Madera, ya no. Las dos últimas casillas indican que son como dines. Podemos escoger cualquiera de las anteriores. El segundo de los pueblos es Yaxxilang. Esto es un pueblo más minero, más cercano a las montañas. Y nos permite obtener recursos. Madera, piedra y maíz, oro y maíz, calaveras de cristal o oro, piedra y maíz. Las dos últimas, nuevamente, son como dines, que nos permitirán escoger cualquiera de estas casillas. Este es el único sitio donde podemos obtener una calavera de cristal. Bueno, salvo por la adoración de uno de los dioses. Pero, de manera normal en el turno, es aquí donde podemos obtener la calavera de cristal. El tercero de los pueblos, Tikal, es un pueblo más, digamos, tecnológico. Es el que nos permitirá avanzar en el medidor de tecnología que veíamos ayer y también el que nos permitirá construir. Su primera casilla, tercera casilla, estas dos que veis aquí, nos permiten avanzar en el medidor tecnológico. La primera nos permite avanzar en una de las cuatro filas, la que queramos, y la tercera nos permite avanzar en dos filas, las que queramos. Su segunda casilla y su cuarta casilla nos permiten construir. Esta nos permite construir un edificio, siempre pagando su coste. Y esta nos permite construir dos edificios o un monumento. Y la última nos permite subir, pagar recursos para subir la adoración de los dioses. Las dos últimas son comodines para escoger cualquiera. El cuarto de los pueblos, Uxmal, es un pueblo comerciante. Aquí podemos intercambiar recursos. Podemos cambiar tres de maíz por subir la adoración de uno de los dioses. Podemos cambiar recursos, piedra, madera u oro, por maíz o maíz por alguno de los recursos, siguiendo esta tabla. Dos de maíz vale uno de madera, tres de maíz, uno de piedra, cuatro de maíz, uno de oro. Nos permite obtener más obreros. Los jugadores empezarán con tres obreros, pero podrán tener más. Nos permite construir edificios pagando maíz en vez de recursos. O nos permite pagar maíz para realizar una acción cualquiera de los tres pueblos anteriores. Incluso del propio pueblo. Los cuatro colores, como veis. Rojo, verde, marrón y amarillo. Y las dos últimas son comodines, también para escoger cualquier acción. Y el último pueblo, Chichen Itza, es el más especial. Es un pueblo de adoración a los dioses. Aquí podemos conseguir puntos de victoria, que es lo que nos hará ganar la partida. Para ello, cada una de las casillas nos sube la adoración de un dios. Las tres primeras, la adoración del dios rojo. Las tres segundas, del dios verde. Las tres terceras, del dios amarillo. Y la última, como sabéis, es comodín. Y además nos da puntos, las tres primeras, cuatro, cinco y seis puntos de victoria. Siete, ocho y nueve. Perdón, siete, ocho y ocho y un recurso, las del medio. Y diez, once y un recurso y trece y un recurso, las tres últimas. Pero mucho ojo, porque cuando queremos utilizar una de estas acciones, tenemos obligatoriamente que colocar una calavera de cristal en los huecos para indicar que la usamos. Eso implica que tenemos que tener disponible una calavera de cristal para usarla. Y también implica que cuando un jugador usa un número, poniendo una calavera de cristal, nadie más podrá usarlo. Estos huecos que veis aquí, estos nueve huecos, son de uso único. Solo se usan una vez. Pues como veis aquí está toda la chicha del juego. Este calendario es el que nos permitirá ir desplazando obreros, trabajadores, por las distintas opciones que tiene cada uno de los pueblos para quitarlos en el momento que nosotros queramos y obtener los beneficios. Decir que, veremos con más calma mañana precisamente el turno, pero decir que cuando se retira un obrero para obtener el beneficio de la casilla en la que está, se puede optar, se puede decidir voluntariamente retirarlo para obtener el beneficio de una de las casillas inferiores. Es decir, de las que ya ha dejado atrás el calendario al girar, por si nos hemos pasado en alguna. Pero tendremos que pagar una ficha de maíz, un recurso de maíz, por cada casilla que contemos hacia atrás. Es decir, si quitamos a nuestro obrero para obtener el beneficio de la casilla en la que estamos, no pagamos nada, es lo suyo. Si queremos quitarlo para obtener el beneficio de la casilla anterior, pagaremos una ficha de maíz. Y si es de dos casillas antes, dos fichas de maíz, etc. Pues no os perdáis mañana entonces, como digo, el turno de Zolkin. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por ver el video.